saludos amigos y amigas amantes de la velocidad sean bienvenidos a las eliminatorias y final de la categoría de motos de 9 segundos las más rápidas del tercer challenge de la bikes cup de track times colombia 2024 el primer enfrentamiento es entre la suzuki gs x 1300 r hayabusa de miguel crespo y la suzuki gs x r 1000 de steven rivera no 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 La victoria se la lleva Steven Rivera En su Suzuki GSX-R1000 A continuación, se enfrentan la Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez Y la Suzuki GSX-R1000 de Damián Camacho ¡Suscríbete al canal! El ganador es Ricardo Ramírez en su Kawasaki ZH2 Ahora tenemos en la primera semifinal un duelo entre dos Suzuki GSX-R1000 Pilotadas por César Camacho y Steven Rivera ¡Suscríbete al canal! La victoria se la lleva Steven Rivera en su Suzuki GSX-R1000 En la segunda semifinal se enfrentan la Suzuki GSX-R1000 de Julian Camacho Y la Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez ¡Suscríbete al canal! Un error en la telemetría hace que el tiempo de la Suzuki GSX-R1000 de Julian Camacho no se marque Por lo que, por reglamento, este duelo debe repetirse Si quieres asistir o competir en estas carreras Encuentra toda la información en el Facebook o Instagram de sus organizadores Arroba Track Times Call Enlaces en la descripción En esta ocasión, nuevamente se produce un error en los sensores que hace que el tiempo de la Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez no se marque Así que, nuevamente, este duelo debe repetirse ¡Suscríbete al canal! Por tercera vez consecutiva, los sensores de la meta no son capaces de captar el paso de una de las motocicletas Así que los organizadores deciden repetir este duelo Pero en esta ocasión habrá un comisario en la meta que observará quien pasa primero en caso de que los sensores vuelvan a fallar ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, los sensores funcionan correctamente y dan como ganador a la Suzuki GSX-R1000 de Julián Camacho. Pasamos ahora al duelo que define el tercer escalón del podio entre la Suzuki GSX-R1000 de César Camacho y la Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. Muchas gracias. Gracias por ver el video. La victoria se la lleva Ricardo Ramírez en su Kawasaki ZH2, haciéndose de este modo con el tercer escalón del podio. Pasamos ahora a la gran final, donde la Suzuki GSX-R1000 de Julián Camacho se enfrenta a la Suzuki GSX-R1000 de Steven Rivera. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Julián Camacho en su Suzuki GSX-R1000 parece que olvida poner primera, lo que lo hace perder más de un segundo en el tiempo de reacción. Esto le da una fácil victoria a Steven Rivera en su Suzuki GSX-R1000, que obtiene de este modo el trofeo de campeón de la categoría de motos de 9 segundos de este tercer challenge de la Vax Cup de Track Trans Colombia 2024. Felicitaciones para él, su equipo y el resto de integrantes del podio. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a quienes comentaron el anterior video publicado en YouTube. Raimond Corazón Richard Páez Pena Tobías Gaona Leo Lara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.